hoy vamos a hablar de un oficio muy particular y es el oficio de las personas que tienen el tercer ojo saben quiénes son los llamados los del tercer ojo pues los camarógrafos así es los camarógrafos tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros o sobre sus manos ellos deben brindar esas imágenes estables estáticas fluidas con buen movimiento también sin desenfoques mejor dicho sin un error porque si no les caemos siempre encima y es que ser camarógrafo es muy particular uno puede llegar a ser un gran camarógrafo de la bbc la bbc de bodas bautizos y cumpleaños y como camarógrafo pues uno puede cometer algunos chascarrillos como por ejemplo está el camarógrafo que dice que es el steady cam el camarógrafo steady cam es el que todo le queda fluido que hace movimientos mejor dicho y no le queda un brinquito un saltico ni nada por el estilo a veces el camarógrafo steady campo de alardear mucho de su habilidad y resulta que cuando uno va y a la hora de la verdad ve las imágenes y son esas imágenes a ver cámara como haría un temblor o que un temblere que cámara eso así 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 pero resulta que ese camarógrafo de repente está así temblere que es porque de pronto era el maraquero de una orquesta pues uno no sabe maraquero de una orquesta nada más difícil que la desconfianza que genera un camarógrafo con gafas uno ve un camarógrafo con lentes y uno dice ay por dios ya quedó borrosa la cosa ya quedaron las imágenes perdidas mejor dicho eso se va a desenfocar genera demasiada desconfianza pero algo que genera mucha curiosidad es la barriguita hay camarógrafos nuestros que tienen ya la barriguita pero no es la barriguita de papá no es la barriguita de la edad es la barriga del camarógrafo porque tiene una utilidad muy particular y es que cuando sacan la barriguita ellos sacan la barriguita ahí y es para qué para poner sobre ella la cámara cuando necesitan descansar para eso sirven toda la barriguita con nuestros camarógrafos pero hay un colmo de los colmos que les quiero hoy compartir para cerrar y es nada más de malas que la fiesta de la empresa parranda alegría júbilo por todos lados y que al camarógrafo de turno le toque grabar la integración de la empresa a ustedes camarógrafos con mucho cariño muchas gracias por ser el tercer ojo i